hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez vamos a reflejarlo vamos a acercarnos un poquito por lo visto parece que el link requiere menos ángulo que medley a la hora de reflejar necesitaré menos ángulo vamos a ver si así y listo en el anterior capítulo hemos reflejado hemos hecho unos reflejos por ahí y listo si se preguntan por qué hay muchos cortes es debido a los no y Y vamos por más rupias. Bueno. Bueno, aquí yo es prevenido. Primero vamos a deshacernos de los enemigos que están por aquí. Y tenemos flechas y vida. No, yo negro. Y mejor me devuelvo. Y voy por Merle. No puedo llamar, así que... Así que voy a hacer que Merle baje. Listo. Fácil y sencillo. Y nos vamos... A la puerta. Y evitamos esta sombra. ¿Nos vamos? Bueno. Está su rollo la sombra, así que... No pasa nada. Y listo. Hay un cofre por aquí. Y tenemos otro collar de la felicidad. Vamos a ver cuántos tenemos. Por casualidad. 48. Nada mal. Y vámonos a donde está Merle. Ya no hay necesidad de movernos. De llamarla ni nada por el estilo. Solo llevárnosla y ya. Y vamos al siguiente destino. Ups. Tengo que evitar saltar cuando tenga a Merle... Cargada. Cargada. Porque... Porque estaré prospenso a volar y todo el rollo. Hay unas calaveras que maldicen. Bueno. No le hagamos caso a esas calaveras y toquemos... casi me olvido de la melodía del espíritu de la tierra y abrimos otra puerta y vamos a llevar la medley cargada para poder entrar con ella antes que nada vamos a ir por donde está la luz los paralizamos y y listo y nos lo cargamos y otra vez toca manejar el ángulo y toda la pesca pero bueno es lo que hay bueno en fin vámonos con medley a tocar la melodía de la voluntad y hay un par de estatuas que no me dejan entrar debido al ángulo vamos a ver es cuestión de probar vámonos no me digas que tendré que cambiar el ángulo del dicho este vaya ya ha sido trabajo difícil pero hay que ver un poquito un trabajo un poquito difícil es un trabajo una tarea difícil pero manejar el stick para refriar la luz y nos hacer nuestros estatuas pero es lo que hay y listo y listo a ver no logro dar bueno ahorita vuelvo si hay muchos cortes es debido a que tengo que cambiar el ángulo cada rato ya que en emulador es más difícil manejar el ángulo es más difícil manejar el ángulo donde reflejar el espejo ni poco por lo visto es como que el símbolo de los que están los espejos es como de escorpión es trabajo para la hoja de q perdí ya ya no tengo bueno vamos a utilizar el boomerang a ver bueno y me tragué el humo subete es un problema tremendo es un problema tremendo si voy con medley puedo arruinar los ups bueno por lo menos nos deshacimos de ese bicho vamos a saltar bueno lo que hay que hacer es evitar el bicho y al monstruo ya está bueno la niebla entorpece me entorpece en la batalla pero es lo que hay que aquí vamos y vamos entonces la próxima vez que vaya a dispersar la niebla y primero el bueno ya nos lo cargamos bueno dinero y esa vez fue por dinero la razón por la que me arriesgue y llegó el momento del martillo y listo aquí me suena escucho una risa vamos con las flechas de fuego y tenemos el boom en el boomerang que nos lleva que nos atrae el collar de la felicidad y tenemos 49 vamos con la hoja coloc digo con la hoja de q bueno pasamos por la niebla pero ya no importa y vamos a medley bueno por aquí solamente se mueve el espejo y ya está y ya está y ya está y ya está aquí hay unos hoyos negros los cuales hay que evitar no sé no sé por qué con lo que me coloque coloque a medley bueno no era para explorar menúas tonterías lo que hice y ahora vamos y ahora sí vámonos con link no podemos utilizar nada de objetos pero solamente haremos uso de nuestros instintos y cogimos el cofre a ver y tenemos la llave pequeña estamos malditos y todo pero obtuvimos la llave pequeña y se dispersa la niebla de la maldición y lo cual le damos un tiro y oiga bueno atacamos por la espalda bueno tenemos más más objetos y listo ya está estamos recargados uy oye no guardes la espada bueno vaya manera de cargarme a el bicho bueno y listo y listo qué buen golpe está ocupado bueno no era lo que quería hacer eso sí era lo que quería hacer tenemos la bomba y listo y listo nos lo cargamos estos enemigos y ya lo dejamos y listo y listo bye bye y tenemos un cofre una llave pequeña y un cofre debe ser un mapa del tesoro sí lo suponía suena divertido pero ya es hora de dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que suene mis videos suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y